La Coalición Nacional envió carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas exponiendo que en el país ha recrudecido la represión contra opositores a dos años de iniciadas las protestas antigubernamentales. La Coalición Nacional envió una carta a la Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunciando una vez más el recrudecimiento de la represión por parte del régimen de Ortega Murillo en unos días que son sumamente dolorosos para el pueblo nicaragüense. Es decir, a partir del 15 de abril hasta el día 19, domingo 19 de abril, en donde se cumplían los dos años de la lucha cívica del pueblo nicaragüense contra la dictadura de Ortega Murillo, pues se registraba a través del equipo de monitoreo azul y blanco una serie de atropellos a los derechos humanos. La Coalición destaca en su denuncia las detenciones de opositores en la isla de Ometepe. La Célia Cruz fue llevada por la policía. Sí se sabe de que están siendo torturados y golpeados. Luego tuvimos entre el 15 y el 20 de abril denuncias de más de 130 amenazas, asedios, incluso asedios a las madres, algunas de las madres de los asesinados. Es decir, la gente en estas fechas que estaba conmemorando la vida y honrando la vida de sus asesinados no pudo hacerlo en paz porque tenía una patrulla enfrente. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.